En Tarapoto, el cansancio de un conductor ocasionó el despiste de un trailer en la carretera Fernando Belaunde. A pesar del accidente, no se pudo conocer la identidad del chofer del vehículo, quien solo atinó a contratar a personas para recoger la mercadería que llevaba. El cansancio venció al chofer de este trailer, que se volteó en la alcantarilla de la carretera Fernando Belaunde Terry. El pesado vehículo se despistó cuando se dirigía desde Rioja hacia la ciudad de Tarapoto. Tras el accidente, algunos curiosos señalaron que la unidad se desplazaba a excesiva velocidad. Nadie quiso dar detalles de lo que sucedió y menos identificar al conductor. Un trabajador de la empresa Irsa Norte manifestó que el accidente se habría originado producto del cansancio del conductor del trailer. La gran cantidad de bloquetas esparcidas en la vía obligó al chofer de la unidad a contratar a algunos obreros para que procedan a recoger todo el material.